¡Suscríbete! Puede ser fácil o difícil. Crítica constructiva que viene de una persona que te lo dice principalmente de buena manera. La razón siempre fue que yo dije que mi mamá no había estado. En Argentina, tengo que consumir entre dos o tres frutas con miño por día. Y nunca se olviden que cada uno de ustedes es único y valioso.